Voy a esperar a que Iván me dé la contraseña de entrar. Bueno, Iván, muchísimas gracias. En nuestra sesión de hoy vamos a hacer dos cosas como parte de la misma sesión del taller virtual. Tenemos en primer lugar lo que nosotros estamos haciendo, que es una aproximación a la poesía paraguaya que viene después de la década del 40, o desde la década del 40 en adelante, hasta hoy. Y luego vamos a hacer un acto breve de recordación, porque corresponde hacerlo, a lo que podríamos llamar el libro paraguayo a secas. Hoy es el día del libro paraguayo. El libro paraguayo no es solamente el libro de literatura, es un libro de todos los géneros habidos y por haber. Hay muchísimos libros escritos e impresos en el Paraguay sobre historia, sobre geografía, sobre política, sobre lo que ustedes quieran. Es siempre un libro paraguayo. Vamos a tener una pequeña sesión de homenaje a esta gran herramienta de la cultura. Mejor dicho, una herramienta sin la cual no se concibe la cultura ni moderna ni antigua. Solamente la cultura prehistórica se puede concebir sin el libro. Hay gente, sin embargo, que no le interesan los libros. Dicen que no les importa, que no les gusta. Ustedes han escuchado ya eso, muchas veces. Bueno, vamos a rendir un homenaje muy justiciero al libro paraguayo. Pero en primer lugar, vamos a seguir con nuestro trabajo de ubicar a los poetas de la generación de 40, 50, 60 y otras que siguen. Es decir, a la literatura en la rama de la poesía, en el género poético, que viene desde el 40 hasta hoy y que es lo que se llama la poesía contemporánea del Paraguay. Aunque a muchos la palabra contemporánea de una manera un tanto arbitraria, sostienen que es única y exclusivamente la poesía que se escribe hoy. No es así. Es la poesía que se escribe hoy y se escribió en la segunda mitad del siglo pasado también. Bien, esa es la poesía contemporánea. Es la de nuestra era. La poesía moderna es otra cosa. La poesía moderna nace en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, con un cambio fundamental en dos aspectos, en la sociedad francesa y en la poesía en Francia. En el resto de Europa, no. No podemos hablar de que esos cambios abarcan a la sociedad. Abarcan un poco a la poesía, pero no a la sociedad. La única sociedad en Europa, y me atrevo a decir, en el mundo, que cambió radicalmente, que hizo absolutamente todo lo necesario para que la inmensa mayoría de su población sea alfabetizada y pueda consumir periódicos y libros de Francia, la sociedad francesa. Entonces, esa es la poesía moderna, la que comienza en Francia, con Baudelaire y otros, hacia comienzos del siglo XIX. La poesía moderna, también es cierto, es la de hoy, en el sentido en que la modernidad continúa hoy. Pero cuando se dice poesía contemporánea, yo creo que se está usando muy bien la palabra, a pesar de algunos críticos que dicen otra cosa, que dicen que contemporáneo es lo que se escribe en este momento. Yo llamaría actual a lo que se escribe en este momento. Contemporáneo es otra cosa. ¿Estamos entendiendo o no con respecto a esto? Es muy importante. Actual es la poesía de alguien que la está escribiendo hoy o el día de ayer, la escribió en estos días. Eso es poesía actual. Buena parte de la poesía actual ya no es estrictamente actual. Es una poesía contemporánea, pero no es actual. Es algo que se escribió hace 50 años y un poco más. Si nosotros aceptamos esta definición que yo propongo, vamos a ver la profunda influencia que tuvo en la poesía paraguaya la gente que comienza a ser la introductora de las ideas modernas en el Paraguay después de la guerra del Chaco, la década del 40, pues, ¿verdad? Cuando terminó la guerra del Chaco ya y que siguió con el 50, el 60 y sigue hasta hoy. ¿Qué ideas son las que básicamente se llamaron modernas en la poesía? Primero, a comienzos del siglo XIX nace la idea de la cultura moderna en un sentido diferente al que se lo tenía antes. La cultura moderna en Francia significa la decapitación de los reyes, de los aristócratas, la liquidación física de sus territorios, el exterminio de sus familias y finalmente el tomar el poder por la llamada clase burguesa, que fue una clase muy revolucionaria, reconocido esto por todo el mundo. Esa revolución francesa que anuló, entre otras cosas, la vigencia exclusiva de la religión católica, que anuló, entre otras cosas, el privilegio de la educación y la volvió popular, abierta a todo el mundo y oficial. Cambia la sociedad en Francia. En 1800, unos años después de la revolución francesa, nosotros tenemos ya gobernando en Francia a Napoleón como consecuencia de la revolución y él hace la guerra a muchos países en Europa tratando de llevar los ideales y las ideas de la revolución. estas ideas figuran de manera notable la enseñanza de lo que podríamos llamar la educación a través del libro, la educación literaria y la educación humanística a través del libro. Entonces, desaparece ya el estigma de la del analfabetismo. Para que ustedes puedan ver hasta dónde llega esto. ¿Quiénes se ocupaban de la enseñanza en Alemania, en Francia y en Inglaterra, por citar a los tres países de mayor formación en Europa, hasta la llegada de la revolución francesa, los preceptores a título privado de los aristócratas y los hijos de los aristócratas? Luego aparecen las escuelas que ya había escuelas de los religiosos que enseñaban a los hijos de familias que podían pagar la educación. Podían no ser aristócratas, podían ser burgueses, pero las escuelas esas católicas de las diversas órdenes tenían a su cargo la enseñanza. se calculaba de una manera sumamente arbitraria, pero bastante justa por los libros que había en aquella época, que ni siquiera el 5% de la población de Francia conocía el alfabeto. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Fue o no fue una revolución que al cabo de unos cuantos años no creen analfabetos? En Francia el analfabetismo de hecho no existe desde aquellos años. La industria del libro comienza y comienzan a producirse libros en alta escala. Además, viene de por medio el periodismo, no ya como lectura de un grupo muy pequeño, sino un periodismo diario, no ya mensuario ni un hebdomanario, periodismo diario y mucha gente comienza a leer periódicos. Esto es considerado en Francia el comienzo de la modernidad. Lo que venía antes no era modernidad, era un proyecto de ideas modernas de los humanistas, de los filósofos humanistas. Pero entonces, cuando aparece Baudelaire a comienzos del siglo XIX, echando pestes contra la sociedad francesa instaurada por la revolución, algo ya tiene de ser merecedora de la crítica de esa revolución. Cuando aparece Balzac, el gran novelista, el primero de los grandes novelistas del siglo XIX, cuestionando la forma en que se organiza la sociedad francesa, cuando aparece en Inglaterra Dickens, hacia esa misma época, si usted ha leído los libros de Dickens, ustedes verán la forma en que él denuncia la explotación de los niños, que los hacían trabajar en las minas de hierro, y los metían en agujeritos así, chiquititos, así, donde solamente un niño cabía, para que vayan a buscar y sacar el mineral que estaba adentro, como demostrando la brutal explotación de esa gente, en Alemania él no era Alemania, era una serie de condados educados y organizaciones autonómicas como Sajonia, Baviera, etc., que todavía no tenían la unidad alemana, eso se dio después, hacia fines del siglo XX, ya fines, digamos, último tercio del siglo XIX con el canciller Bismarck, en Italia tenía una situación parecida a Francia, entonces, la influencia de Francia ha sido tremenda, toda la literatura escrita en francés del siglo XIX obligó a todos los hombres cultos del mundo civilizado a estudiar profundamente francés y a traducir lo que se escribía en francés y a cultivarse según las normas de la literatura francesa, así tenemos los novelistas rusos que seguían a la literatura francesa, haciendo, por supuesto, sus novelas como parte de la cultura rusa, de su propia cultura, de su propia civilización, la gente de dinero en Rusia hablaba francés en su casa y no ruso, eso mucha gente no sabe, la gente culta, culta, profundamente culta en Francia introduce un montón de palabras francesas en su léxico, en su léxico en inglés, el dominio de Francia sobre el mundo cultural fue absoluto y en la poesía fue total, la poesía del siglo XIX es la poesía francesa básicamente y un poco inglesa y un poco alemana, España ni siquiera entra porque los poetas españoles del siglo XIX son muy inferiores a los grandes poetas españoles del Renacimiento y de la Edad Media, es decir, en España hay una decadencia poética espantosa que termina hacia fines del siglo XIX cuando aparecen tres grandes poetas, ya uno un poquito antes que fue Becker y dos que fueron la generación del 98 que fueron Juan Ramón Jiménez y Machado, ellos ya estaban en el siglo XIX a dos, la generación del 98 faltaban dos años para llegar al año 2000, pasó todo un siglo que esa poesía quedó en en muy poca cosa en España, quedó en unos intentos de imitación del romanticismo, etcétera, etcétera, del neoclasicismo también, tardío. Ahora, comparado con la gran poesía de la primera parte del siglo XX en España, la poesía española del siglo XIX no existía. ¿Qué raro sería entonces? ¿Cómo vamos a considerar que es raro que los grandes poetas españoles de la generación del veintitanto, 1920 y tanto, tuvieran una gran inspiración también en los poetas franceses? ¿Por qué? Porque ya venía a entrar, ya había, esa inspiración ya había llegado a todas partes, ¿verdad? Pero ahí llegó bien y llegó en esa fecha. Ahora, la poesía francesa llega al Paraguay a través de poetas como los grandes poetas de la generación del 40. Los poetas eran Eric Campos Cervera, Josefina Plas, esa señora que aunque nació en España es tan paraguaya como cualquiera de nosotros y para nosotros es una poeta, si quieren llamar poetisa pueden hacerlo, paraguaya y Oscar Ferreiro que traducía a los poetas surrealistas y que yo lo recuerdo muy bien como traductor porque hicimos juntos algunos trabajos también. Ahora, en la época en que aparece en el Paraguay una poesía paraguaya todavía no aparece una literatura completa como novelas, cuentos, que el número puedan decir acá tenemos ya una literatura que convive poesía con con la narrativa en sus dos formas de ver historias cortas e historias largas novelas y cuentos. No. Esa generación del 40 introducción introduce a Francia en el Paraguay que ya había sido introducida totalmente a la literatura francesa en Buenos Aires y que ya estaba conviviendo perfectamente en toda América Latina gracias a la gran revolución que había hecho Rubén Danío al introducir aspectos poemáticos estrictos del francés al castellano. Decía Borges en una frase que yo lo cito a él y no me apropio de la frase ¿verdad? Decía que así como Rubén Danío había conseguido que el castellano se parezca al francés en la en la antigüedad ya de en la anterioridad de todo esto al comienzo de la gran poesía castellana Garcilaso había conseguido que el castellano se parezca al italiano a la poesía italiana y de hecho de ahí viene el endecasílabo y viene el soneto y ¿qué más quiere que venga? Ya tiene todo con eso. Ahora esa gente del 40 acá y cito de nuevo los nombres que yo los juzgo más importantes por una parte Campo Cervera por otra parte Josefina Plath por otra parte estaba ya siendo muy joven más joven que Oscar Ferreiro y también Elvio Romero y también varios poetas como por ejemplo Dora Gómez Bueno de Acuña que ya comenzó a escribir a publicar antes y que fue una poeta magnífica que ha hecho mucho para difundir la poesía paraguaya no solo la propia la de todo hace que hace que el Paraguay sea conocido por su poesía más que por su narrativa como poesía paraguaya y no como narrativa paraguaya porque es decir nosotros tenemos dos escritores de prosa como por ejemplo casaxia y Roa Bastos de amplio prestigio y en el caso de Roa Bastos de una de grandes premios internacionales eso no no es suficiente para hablar de una literatura paraguaya en cambio la poesía paraguaya ya podía hablar de literatura había poesía en el Paraguay y en esa época del 40 no había todavía novelas dignas como las que vinieron después que fueron grandes novelas las de casaxia y de Roa Bastos y que fueron los padres de todo lo que se escribió y se sigue escribiendo hoy en narrativa bueno pues entonces esa poesía de la que estábamos hablando hay que ver el tipo de influencia que tiene una cosa es tener influencia francesa a través de Rubén Darío y otra cosa es tenerla a través de poetas franceses modernos modernos contemporáneos de los poetas que estaban escribiendo entonces como por ejemplo los surrealistas muchos de ellos y no necesariamente surrealistas pero ellos escribían hacia esa época y eran muy conocidos y esa es una cosa que ha incluido en en la poesía cuarenta esperen que yo les busque esto este es un poema de de lo que yo le estoy explicando ahora quien busca en el caso de Elvio Romero una una métrica contemporánea de esa época un uso del idioma que incluye un léxico muy apropiado al tema y palabras de gran prestigio gracias a la literatura francesa como abolir ¿verdad? abolir viene del siglo XIX francés abolir que está en todos los grandes poemas de Francia eso también entra acá este poema del 67 se llama el libro se llama un relámpago el libro se llama nuestro país nuestro país el mío el que puedo ofrecerte aquella dulce tierra violenta con la frente cegada y abolida por un aire quemado donde 800 ríos le dan curso a sus ojos y cordilleras verdes le apoyan la andadura desgajo de protesta vegetal y verano mi país que se instruye sobre un nivel de lluvias oh mi país hermoso despiadado y profundo fiel a sí mismo puro solitario implacable nos reserva un asiento de hierbas y azahares desenvuelve mi amor sus recelos sus imperiosos meses su silencio por eso por nosotros por así de esa luna de carbón desdichado que se nos sube a veces por la noche a los ojos este poema se publica en un relámpago herido en 1967 es un poema de la madurez de Luis Romero yo quiero que ustedes puedan dar una opinión directa sobre hola José disculpame no te saludé todavía no te había visto llegar buenas noches ¿cómo estás? muy bien excelente estamos muy atentos bueno ¿qué opinión tienen ustedes como primera opinión de este poema escrito por el más joven de los poetas de la generación del 40 era mucho más joven que el campo Cervera y que todos ellos ¿cómo lo ven a Elvio en este poema que se llama justamente así nuestro país y que está en un relámpago herido es un libro del 60 y tanto ¿cómo lo ven Laura? ¿cómo lo ves? ¿cómo lo busquemos siempre la primera impresión y luego trabajemos sobre la primera impresión? ¿a Laura me pueden escuchar Laura? no está está cerrado el micrófono ¿verdad? igual ¿quién escuchó bien este poema y tiene abierto su posibilidad de comunicación con nosotros Alberto sí realmente estuve escuchando atentamente el poema un relámpago y desde luego ya el título trae una metáfora ¿verdad? acerca de lo que significa ese país desgarrado ese país vamos a decir con muchos problemas sociales sí una gran Honduras social su poema haciendo una radiografía del país más aún en una época muy difícil que estaba atravesando el Paraguay era una época donde se ha recrudecido mucho las represiones sí la dictadura ¿verdad? sí claro claro es un poco ese sentir del poeta en el exilio también viéndolo a su país desgarrado herido por esta situación ¿verdad? de una sociedad totalmente reprimida una sociedad que estaba totalmente coercionada en sus libertades ¿verdad? sí exactamente sin duda una gran Honduras una gran Honduras social este poema de Luis Romero una radiografía de ese país vamos a decir desgarrado por esa por esa situación política que se ve en una época muy difícil la década de los 60 sí claro en la época que se escribió en 1967 sí es la fecha de publicación que fue escrito en ese tiempo ¿verdad? entonces en esa época estaba la promoción también del 60 muy activa entre ellos estaba Vox estaba Nelson Roura René Rábalos José Luis Apleyar sí todos ellos que estaban escribiendo activamente en esa época sí 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 pero estamos hablando ahora de la influencia y la gravitación del grupo del 40 ¿no? en el cual estaba Elvio y que más allá de 20 años después del comienzo 60 y tanto ¿verdad? produce este poema yo le pregunto a José por ejemplo ¿qué impresión le dio oír este poema sobre su primera impresión? escucho que para Alberto es una radiografía del Paraguay de aquella época sí es evidente que se trata de eso ¿verdad? pero no sólo de eso podemos también captar otras cosas quiero escuchar otras cosas a mí a mí me gustó me gustó el poema sí hay como dice Alberto una 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 descripción de las de las situaciones digamos que pueden llamarse desgarradoras en términos de humanos ¿verdad? y también hay mucha belleza belleza de lo que es el territorio la el paisaje la misma gente ¿verdad? te podría decir que hay una suerte de geografía lírica ¿verdad? se habla de una geografía lírica del Paraguay se narra aparte de los problemas que hay ¿no? se narra la belleza del país y la palabra es narrar porque se cuenta miren esto donde ochocientos ríos le dan curso a sus ojos miren bien oh mi país hermoso despiadado y profundo fiel a sí mismo puro solitario implacable miren todo es hermoso es despiadado es profundo es fiel es puro es solitario es implacable ¿verdad? hay toda una descripción de una geografía anímica como va poniendo después lo que dice como cordilleras verdes le apoyan la andadura ochocientos ríos le dan curso a sus ojos la frente cegada y abolida por un aire quemado aquella dulce tierra violenta si yo digo dulce tierra violenta yo pongo dos adjetivos en contradicción sobre un adjetivo que es el fiel de la balanza y que dice esta tierra es dulce y es violenta bueno son dos adjetivos muy diferentes y opuestos la violencia se opone a lo dulce con toda seguridad ¿qué tipo de figura es esta? esta es una figura complicada porque no es un oxímoron o un oxímoron para ser fieles a la palabra como tal un oxímoron oxímoron es decir una oposición de un término con respecto al siguiente por ejemplo cuando se dice luna al hablar de la luna ¿verdad? ¿qué podemos decir que se oponga a la luna? ¿no? se opone a la luna la extraordinaria luminosidad eso se opone no es extraordinaria es luminosa porque refleja el sol pero no es extraordinaria entonces podemos decir así el sol es profundamente claro y aparece un verso ya en siglo XIX de uno de los grandes poetas franceses de aquella época que fue Nerval y dice el sol negro de la melancolía entonces ese oxímoron esa oposición entre sol y negro calificando calificando a una cosa eso es retórica pura pura en el buen sentido de la palabra calificar una cosa exactamente con una cualidad opuesta a la generalidad de la cosa calificada acá tenemos algo que se parece a un oxímoron y que lo es es oxímoronico un oxímoron porque dice dulce tierra violenta esto es propio de la poesía de Elio Romero es propio de la poesía del generación del 40 también y menos de la del 50 pero también y también de la del 60 de las que siguieron ¿verdad? pero esto es toda una novedad en el Paraguay dulce tierra violenta en una parte también dice luna de carbón escuché en la poesía también pero ahí no esa es una metáfora atributiva ahí se atribuye el carbón a la luna en cambio acá se niega dulce y violenta ¿o qué es? ¿es dulce o es violenta? son las dos cosas y en el medio está el sustantivo calificado por estos dos adjetivos dulce tierra violenta bueno ¿qué otra impresión tienen ustedes de este poema? primera impresión estamos diciendo acá por ejemplo ¿quiere decir algo Iván? señor Jacobo o Laura sí señor Jacobo ¿me escucha? bueno yo quiero transmitirle el saludo de varias personas que a través del Facebook lo están siguiendo saludamos al señor Jorge Brites a Silvio Tomás Sosa y a la señora Margarita Morselli quien está admirando la poesía que usted está declamando la autoridad del Romero muchos saludos a nuestra amiga Margarita Morselli y a los señores que nos han llamado les agradecemos su participación en nuestro programa el señor Silvio Sosa menciona la influencia que tuvo Romero siendo tan joven hace mención a esa influencia y el señor Jorge Brites habla o menciona mejor de la esperanza y no el lamento denuncia con gran hermosura esta poesía de Elvio sí claro es un poeta esperanzador Elvio Romero claro que sí tiene razón es un poeta esperanzador pero eso no significa que nos vea la realidad todo lo contrario que a pesar de lo terrible que puede ser y sobre todo para él hay una hermosura que es cantada con todo con todo lo que corresponde al calor de un poeta pero decir dulce tierra violenta la poesía no es gratuita ¿qué pesa más? lo dulce o lo violento porque la tierra a la vez no es dulce y violenta es dulce y violenta pero no a la vez ¿verdad? él condena la violencia en nombre de la dulzura como corresponde a todo poeta ahora el país es profundamente dulce también pero es profundamente violento también y él trata de unir en la tierra las dos cosas porque la tierra como tal no opina el país no tal no opina es un país en materia de opinión muerto no habla y no solo el Paraguay cualquier país es así al país se le puede atribuir todo lo que usted quiera se le puede atribuir dulzura se le puede atribuir violencia se le puede atribuir desprecio se le puede atribuir admiración todo lo que usted quiera pero lo que yo le estoy diciendo en este caso concreto es que acá hay una geografía del sentimiento este poema es un canto geográfico al sentimiento del poeta el poeta ofrece el país a su lector suponiendo que el lector no sea paraguayo cosa que hay que entender él se dirige a un lector que no es paraguayo pero que es nuestro país el mío el que puedo ofrecerte es decir él convierte el nuestro con un lector que no es paraguayo el que puedo ofrecerte el mío es decir da a conocer su condición de desterrado su condición en una forma muy tranquila al comienzo pero su condición de ausente por lo menos ahora hay una nueva o quizá alguna otra impresión de alguno de ustedes sobre este poema sobre el cual podamos trabajar porque yo encontré dos o tres cosas que son compartidas por todos pero quisiera escuchar algo nuevo por las dudas a ver por ejemplo Noelia no escuchen Noelia Iván Caballero ya me han dicho todo lo que tenían que decir sobre este poema voy a decir algo más país hermoso despiadado y profundo fiel a sí mismo puro solitario implacable nos reserva un asiento de hierbas y azahares desenvuelve sus recelosos sus imperiosos meses su silencio bueno este país a que alude aquí él y Romero en este hermoso poema de amor a su propio país y que tendría que ser objeto por parte de los poetas más jóvenes de la admiración que fue sujeto la obra de mismo Henry Romero en aquellos años en que nosotros fuimos jóvenes ¿verdad? y entonces bueno yo creo que el poema gira en torno a una impresión no quiere decir que el poema sea impresionista en términos estéticos gira en torno a una impresión de carácter podríamos decir así de carácter profundo de carácter filosófico que es el país él comienza diciendo nuestro país el mío el que puedo ofrecerte con lo cual dice yo soy parte de todo esto bueno es profundo porque él no niega las contradicciones que el país tiene el país honradamente la mitad del poema es para salir corriendo y la segunda mitad es para quedarse a vivir siempre en medio de un país tan hermoso pero esa manera de aceptar la diferencia y la oposición entre violencia y dulzura es una de las características de la generación del 40 esa violencia también y esa aceptación por la dulzura tiene un parentesco muy fuerte aunque distinto en su forma estética con Oscar Ferreiro y tiene una forma muy fuerte con Campos Cervera y con prácticamente todos los poetas del 40 y del 50 también un poco menos pero también ahora vamos a ver qué pasa con la poesía paraguaya después del 40 en el 40 está dominada por esta antítesis la antítesis es una figura retórica como ustedes recuerdan es una cosa en oposición a otra cosa la dulzura en oposición aquí vemos a la violencia entonces un país antitético como el Paraguay ese país elige la retórica de la antítesis y está obligado a la antítesis y para qué se usa la antítesis en la literatura para qué sirve la antítesis que es uno frente a otro enfrentado quiero decir totalmente opuestos para qué se usa creen ustedes que la antítesis le da fuerza al poema José que tenés un ojo muy avesado para esto te puedo hacer una pregunta vos crees que la antítesis le da fuerza al poema sí yo creo que le da fuerza yo creo que le da mucha fuerza y yo creo que en el caso de esa expresión dulce tierra violenta yo creo que la expresión de violencia es la que al final golpea más sí bueno lo último siempre golpea más y lo fuerte golpea más que lo débil ¿verdad? entre violencia y dulzura bueno sabemos que la dulzura es más frágil ¿verdad? pero la dulzura por otra parte es mucho más conmovedora sí también eso también ahora viene este este punto el poema se basa en la retórica de la antítesis no se basa en la retórica de la metáfora no se basa en la que ustedes conocen bien no se basa en la retórica de la paradoja no se basa en la ironía se basa en la antítesis una de las características de la antítesis es buscar la síntesis según el filósofo Hegel el filósofo Hegel decía que una cosa que es antitética frente a otra busca con la otra su síntesis en una tercera cosa que absorba a los dos acá no se absorbe a los dos acá se sigue enfrentando entonces es una poesía de enfrentamiento la poesía de Elvio Romero no sigue a Hegel sigue al enfrentamiento entonces ese enfrentamiento entre lo dulce que también pues es tierno ¿verdad? entre la dulzura y la violencia permanece a lo largo de todo el poema y le da mucha fuerza ¿por qué? porque espera ser resuelto y no se resuelve la no resolución de la antítesis en la cual se basa casi toda la poesía de Elvio Romero es la base de la poesía de Elvio Romero y una buena parte de la base de la poesía del 40 cuando aparece la poesía llamada del 50 porque el Paraguay es injusto en ese sentido cada 10 años fabrica una generación cuando en realidad una generación llega por lo menos a 25 ¿verdad? Permítanme leer un poema de un poeta del grupo del 50 permítanme leerlo permítanme un segundo ¿que se dice? ¿que se dice? ¿que se dice? Esperen, José Luis Abrellar Este poema breve se llama Ayúdame, deténme, tener y no tener un amplio campo, de cielo donde sueñan las palomas, ser del aire, del viento y de la tarde, a pesar de la noche que nos nombra. Es decir, acá hay una pertenencia del poeta al aire, al viento y a la tarde, a pesar de la noche que nos nombra. Esa, como sería en el caso de Emilio Romero, esa antítesis no aparece sino atenuada en Abrellar, porque Abrellar elige un camino, y este es un poema ya del comienzo de él, elige el camino de pertenecer a lo lírico y no a lo trágico de la noche como símbolo, y de lo lírico como símbolo, el aire, el viento y la tarde, y las palomas por supuesto. Ahí nomás ya tenemos una poesía que hay que buscarla fuera de la antítesis, hay que buscarla en una pertenencia a la poesía lírica y buena, a pesar del mal que lo nombra o que lo sigue. Entonces, a pesar del mal somos buenos. Entonces, en él no hay una antítesis. En este caso, hay más bien una elección. Se elige entre el bien y el mal, como dice San Agustín, que él lo quería mucho, lo estudiaba, lo estudiamos juntos en realidad, San Agustín con Abrellar. Para San Agustín, el mal no tiene entidad propia, para el cristianismo no lo tiene, para el judaísmo no lo tiene. No hay un Dios del mal y un Dios del bien. El Dios es siempre el Dios del bien. El mal lo hace el hombre, no siguiendo la opción que le da Dios, de hacer el bien. Entonces, el mal es una carencia del bien. No es una institución divina como el bien. Bueno, para Abrellar la poesía es el bien. Lo es para casi todos los poetas del 60, del 50, del 70, del 80 y los que siguieron después. Pero no tanto para los poetas del 50, como él. Algunos no lo fue, no lo fueron. Por ejemplo, Carlos Villagra no lo fue, para él el mal tenía una entidad propia, desgraciadamente. Entonces, nosotros vemos que la llamada poesía paraguaya comienza con un fuerte sentido de la antítesis que no se resuelve en el país ni en los poetas. Se resuelve ¿dónde? En ningún lugar. Gana uno de los dos. O gana el bien o gana el mal. En el caso de Luis Romero gana el mal. Él tiene que vivir 40 años desterrado, etcétera, etcétera. El mal se hace cargo del Paraguay, ¿verdad? En el caso de Abrellar, él no habla el nombre del pueblo, habla el nombre suyo, como uno más del pueblo, como uno más de la gente que hace el Paraguay. Y él elige bien. Él elige, en cierta medida, hacer la crítica del mal. Del mal en el país y en todas partes. Por ejemplo, este poema, Juglar de lo pequeño. Yo siempre he sido juglar de lo pequeño. He cantado a los grillos y a su canto, a las hormigas ágiles, al viento y a ese dolor que lucha y es el tiempo. Nunca podré internarme en paralelos de abstracciones solemnes y baratas que encubren la ignorancia y la devuelven y la devuelven envueltas en celofanes de jactancia. Prefiero los minutos que dejaron su impronta en el recuerdo y deshicieron los falsos preconceptos del olvido proyectándose al tiempo de los sido. Círculo eterno, Círculo eterno, Noria permanente, sobre un eje de vida dando vueltas, una vez y otra vez en el momento, huyente y regresante y conocido, cambiante siempre y siempre repetido, en recuerdo profético del todo, agua que forma la unidad del río, siendo la misma y siempre diferente, hormiga de mi canto, cigarra decisiva, en ayeres, mañanas del presente, voy a tumbos muriendo y esta vida de cansancio y estímulo se vuelve alfa enlazada en comunión constante con esa omega pura de la muerte. Este poema, tan hermoso, del libro Tomado de la mano, publicado en el año 81, se llama Juglar de lo pequeño y define muy bien la poesía de Apleyar, ¿verdad? Encontrar en las cosas pequeñas de la vida la alegría y el bien de vivir y no hundirse en abstracciones que no son propias de la poesía. La poesía es una concreción de lo cantado, no es una abstracción, se tiene que ver como concreción, pero naturalmente existen abstracciones, es imposible no considerar a la misma palabra una abstracción, la misma palabra es abstracta. Ahora, acá vemos que su poesía no participa de ninguna manera de la antítesis de la que participa en la poesía de Elvio, porque así como la poesía en Elvio es por un lado dulce y por otro lado violenta, la poesía de Elvio necesita poner a la tierra paraguaya en este caso en el medio de lo violento y en el medio de la dulzura. Para playar la cosa va más allá, es el medio de su vida y el medio de la vida de todos y el medio de la vida de todo el mundo en todo el mundo. Es una poesía que no se limita a su tierra, que no es un canto a la tierra paraguaya, ese poema es un canto al orden universal de lo pequeño, de lo cual él se declara poeta, jugado, de lo pequeño. El orden universal de lo pequeño es un grillo, es una cigarra, es un pequeño insecto, un ave, un atardecer, las cosas pequeñas y cotidianas de la vida. Bueno, ¿qué sostiene a este poema? La opción, hay una opción en este poema como en el otro que tiene 20 años antes, que se escribió 20 años antes, se escribió en el primer libro colectivo que hicieron los compañeros de Apeyar y él. Esa actitud de no caer en la antítesis, sino de elegir un camino es el punto en el cual la poesía de Apeyar toma la responsabilidad teológica, teológica de hacer el bien, elegir el bien, en la medida de lo posible censurar el mal. Pero esa actividad de censura es mucho menor que la actividad de elogio del bien en la cual aparece su poesía. Ustedes ven como del 40 al 50 ya hay un gran cambio en dos grandes poetas de esas generaciones por darle un nombre de 10 años, yo creo que en realidad son más o menos de la misma generación. Pero en ese tiempo podríamos decir que aparecen dos actitudes completamente diferentes. Son muy dominantes estos poetas en la poética de la generación del 40 y del 50 por dar los dos nombres que quieren que se les vea eso. ¿Están ustedes de acuerdo con esta manera que tengo yo de ver estos dos poemas? ¿Les parece a ustedes que lo ven así también? Quisiera yo su opinión y la quiero muy sinceramente. José, ¿qué te parece? Yo la veo muy lúcida su explicación y la verdad que yo estoy aprendiendo porque me revela cosas muy interesantes. Nosotros estamos en esa misma línea. Ahora quiero decir unas palabras sobre algo que tiene que ver con todo lo que estábamos viendo pero que tiene que ver con mucho más muy breve y es hacer un breve homenaje recordar en esta ocasión el día del libro paraguayo que es sin más no entiendo hoy mismo ¿verdad? así es Laura ¿no? ¿podemos hablar Laura? Señor el día del libro paraguayo se recuerda el 25 de junio pero es hoy mismo el día que vamos a hacer el homenaje nosotros sí hoy hacemos el homenaje nosotros lo hacemos el miércoles que es lo más cerca del viernes que tenemos ¿verdad? sí así mismo señor entonces cuando hablamos del libro paraguayo que vamos a recordar al libro paraguayo no estamos hablando solamente de literatura aunque por supuesto incluimos a toda la literatura paraguayo pero hablamos de libros de historia libros estrictamente científicos sobre botánica sobre medicina sobre la construcción de puentes etc se puede escribir sobre lo que usted quiera usted es paraguayo o paraguaya escribe en el paraguayo publica en el paraguayo es un autor paraguayo su libro es paraguayo y sobre ese libro quiero hablar no importa el género y no importa si no hay literatura sino un libro en general el libro como sabemos como siempre lo decimos es el fundamento de la cultura universal comencemos por el libro más antiguo entre los que han fundado religiones y han fundado el conocimiento humano sobre la base de la teología la filosofía y la moral que es la biblia ¿verdad? que es también un libro de historia tanto en el antiguo como en el nuevo testamento tenemos capítulos absolutamente histórico de un determinado pueblo ahora no existe una cultura contemporánea en un sentido verdaderamente rico sin que pensemos sobre el libro seríamos una cultura prehistórica una cultura anterior a la existencia de un alfabeto incluso ¿verdad? no se podía escribir no se podía se tenía que recordar de memoria cualquier texto y existían textos por ejemplo la nación guaraní ha escrito los textos de más antiguos que no se escribían sino que se repitían de memoria ¿verdad? como se repiten muchos poemas esos eran los documentos de lo que se llamaba la palabra de nuestro padre primero ¿recuerdan ustedes cómo era en guaraní? era muy largo el tema y tiene varias versiones que hizo Cador es posible tener una cultura no libre pero es una cultura prehistórica como la de guaraní y como la de muchos otros pueblos anteriores al alfabeto y anteriores al escrito a la escritura de luego viene el libro lo recordamos al libro paraguayo en estos términos en Paraguay nace ya tenemos más de 400 años ¿verdad? por ahí en un ambiente en el que el libro no tenía una vigencia real y pasan los primeros siglos con muy poca dedicación a la escritura mucho menos al libro ya como órgano establecido pero van apareciendo libros poco a poco o van apareciendo y en el siglo ya 20 ¿verdad? en el siglo pasado aparece en el Paraguay un número considerable de autores de todo tipo de toda clase de libros y un número considerable de editores y de imprentas no así de librerías las librerías en el Paraguay son escasas pero los libros ya no son tan escasos ya hay un cierto número de libros esos libros son literarios por un lado no literarios por el otro libros de ciencias físicas de ciencias humanas libros de periodísticos en general de interés no voy a decir superficial pero menos profundo que el interés profesional y entonces tenemos todo un mundo que cabe en la expresión libro paraguayo yo soy un admirador del trabajo que han hecho no solo los autores sino los impresores los obreros impresores de artes gráficas los técnicos los propietarios de esas industrias del trabajo que realiza las instituciones que apoyan la producción de estos libros y la circulación y que convierten al Paraguay en un país que está siempre reconociendo la necesidad de formar a sus lectores de hacerlos más curiosos de hacerlos más útiles al país pensemos en qué sería hoy el Paraguay de hoy si no se produjeran libros sería como el Paraguay del siglo XVII XVIII y se produce un libro cada cien años qué qué sucedería no tenemos nosotros una cultura libresca muy grande pero tenemos ya una cultura bastante desarrollada ¿quién está hablando? bueno y esa cultura que tenemos que es la cultura del libro me hace pensar a menudo en algo que yo le rindo un homenaje personal y también colectivo con todos ustedes y con todo nuestro taller virtual de literatura de la biblioteca municipal Roabastos en la Manzana de la Rivera y de la Manzana de la Rivera naturalmente esa manera de de ver la existencia del libro como el cimiento de una cultura que nos merecemos todos en el Paraguay por consiguiente hay que apoyar aún más quienes pueden hacerlo la escritura de los libros de todos los géneros en todos los campos esto va para el campo científico para el campo artístico etc hay que insistir en el apoyo que se debe dar a esa cultura y pensemos en cuánta gente logra ganar el pan de su vida y de la vida de los suyos gracias a imprimir un libro a escribirlo a ponerlo en circulación a tener todos los elementos necesarios para que el libro paraguayo ocupe su lugar en la cultura paraguaya como una cultura del libro una cultura que nos enorgullezca a todos nosotros esas mínimas palabras yo creo que transmiten el homenaje que le hacemos al paraguay en el día del libro paraguayo el libro de todos los géneros ya sean literarios o no literarios que es el libro de todos los posibles lectores y deseando que cada vez se lea más se lea mejor se impriman más libros de todo tipo y que las instituciones que tienen a su cargo por ejemplo una ciencia en particular apoyen en la medida de sus posibilidades la producción la impresión y la distribución de libros muchísimas gracias por su atención yo creo que es lo básico lo que estamos diciendo pero también encierra el reconocimiento que nos merece esa maravillosa industria que es la industria del libro ahora podemos seguir con lo nuestro ¿verdad? que tiene que ver con vamos a mezclarlo un poco con la industria del libro ¿cuántos libros más comienzan a aparecer en el Paraguay en el caso de la literatura en estos últimos años? si antes eran pocos después fue creciendo su número hoy tiene un número bastante razonable ¿no creen ustedes? el número razonable de los libros literarios ahora en los otros géneros hace falta más producción por ejemplo yo estoy hablando de las diversas ciencias hay que hacer libros que cuenten la historia de un instituto de enseñanza de un hospital de una de una actividad científica cualquiera en fin los libros como había dicho de todo tipo lamentablemente el periodismo no tiene hoy la amplitud que tenía antes en que los diversos campos estaban abiertos al comentario bibliográfico se comentaban los libros no importa de quién ni de qué tema bueno vamos a volver a la poesía paraguaya que nos presenta la posibilidad de una literatura nacional en donde ella como en la misma historia humana antecede a la narrativa escrita en prosa ¿no? y esa esa prosa paraguaya es muy posterior es casi podríamos decir en algunos casos un trabajo para un futuro con un pasado muy grande en muy pocos escritores y muy escaso en el número de libros generales ahora me gustaría que ustedes comenten algo sobre lo que estamos diciendo le doy la palabra a la primera persona que quiera hablar Laura por ejemplo José Iván Alberto quisiera nomás hacer esta contación respecto a lo que estuviste señalando a la distribución y venta de los libros paraguayos en general si uno yendo por ejemplo a las librerías acá de la ciudad de Asunción uno encuentra con que el sector el área poesía es la menos vendida entre todos los géneros literarios más se adquiere cuentos novelas de autores paraguayos pero poca poesía lastimosamente y yo creo que especialmente los que cultivan el arte de la poesía deben ir potenciando eso para que el mercado bibliográfico paraguayo tenga mayor consideración hacia el género poesía se potencie más esa bibliografía paraguaya con los autores paraguayos y que se den más libros de poesía de autores paraguayos sobre todo en las librerías porque uno va y prácticamente no no ve poesía libros de poesía de autores paraguayos hay que ver lo siguiente cuántos libros realmente de historia se venden si más libros de historia a veces a veces a veces están entre los rankeados el libro paraguayo tiene salvo alguna que otra librería que solamente vende libros paraguayos el libro paraguayo está en desventaja con los libros de otros países las librerías no no apoyan eso no apoyan mucho al libro paraguayo algunas sí ¿verdad? pero como como actividad comercial no acá se vende a través de vendedores personales a través de entregas una especie de delivery muy anterior al delivery esa era la manera de vender en las presentaciones etcétera y eso iba a toda la literatura paraguaya además este no es nosotros le deseamos a las librerías que se abran y que promuevan los libros paraguayos más allá del deseo no podemos ir ¿verdad? ¿no te parece Alberto? sí yo creo que sí tenemos que ir deben de ir promocionando se deben de promocionar todos los géneros literarios pero a la vez también la poesía tiene que yo le voy a contar cómo funcionan los libros en algunos países por ejemplo en Francia muchísimas editoriales tendrían que cerrar si el gobierno no comprase libros de todo el mundo para ponerlos en las numerosísimas bibliotecas en todo el país ese es un detalle importantísimo lo mismo sucede en Inglaterra lo mismo sucede en Alemania si los gobiernos de esos países no comprasen una cantidad sorprendente de libros nacionales para distribuirlas gratuitamente en las librerías en las bibliotecas que son numerosas no podrían tener salida de esos libros eso es muy importante por ejemplo la televisión francesa para el exterior tiene un programa por semana de dos horas con cuatro novelistas tres poetas con cuatro escritores de historia etcétera etcétera sobre un tema importante que se da a conocer primero y la audiencia de ese canal en ese momento es de siete millones de personas en Francia yo quiero saber si hacemos un programa en televisión de dos horas sobre libros paraguayos cuánta gente lo va a ver pero aunque lo vean pocos va a ir creciendo pero no se hace ese programa entonces ese programa solamente se puede hacer a nivel oficial lo que solamente lo que no hace el Estado no lo hace nadie en la impresión de libros nadie nadie por eso yo insisto en nuestro apoyo como como gente de la cultura a los que hacen libros y nuestro apoyo a los que intentan que circule tanto en la esfera pública como en la esfera privada pero que son personas que merecen todo nuestro aliento y nuestro homenaje en este libro con respecto a eso señor yo quisiera reforzar un poco el concepto que usted compartió con nosotros por favor usted decía que hay todo un mundo que cabe en esa expresión de libro paraguayo exacto y citaba verdad al escritor al editor a los libreros a las instituciones y hasta los mismos lectores y eso eso me trajo a mí a la mente un recuerdo de una expresión también de una reflexión que también había hecho el señor Alcibiades González del Valle en su momento también escritor verdad también paraguayo él siempre sostuvo que esta tarea de promoción de difusión del libro de la lectura nunca podía ser un trabajo en solitario no siempre tenía que ser un trabajo en equipo así mismo así mismo es y así mismo fue y así mismo será todo el mundo trabaja para que pueda salir un libro cuando yo pienso el número de personas que está involucrada en la producción de ese libro y la circulación de ese libro es una gran industria pero hay que apoyarla y hay que orientarla y yo modestamente creo que desde el Estado desde las organizaciones estatales en la que estamos también en la biblioteca municipal etcétera hacemos lo máximo que podemos pero se puede hacer mucho más y se debe hacer mucho más por parte de otras instituciones por parte de otras yo no recuerdo acá ningún partido político ninguno que hable sobre el libro paraguayo ¿conocen ustedes alguno? en el programa de algún político no aparece nada y eso que tenemos gente inteligente dedicada a la política en el Paraguay yo no soy de los que creen que la gente que se dedica a la política es siempre incapaz no, no, no hay incapacidad gente muy capaz pero hay un desinterés muy grande en el campo de la lectura y en el campo de los libros hay que apoyar a los libros y mucho y también perdón también hay otro concepto que usted mencionó y que sí que me me gustó mucho y y me plantea también un montón de cuestionamientos usted habló de llegar a posibles lectores claro que gran desafío aumentar para eso está la educación para eso tiene el libro un lugar en la escuela primaria en el colegio secundario en la universidad también por supuesto es la educación la que fomenta la creación de nuevos lectores pero la base esencial del lector está en la infancia y está en su casa comienza a leer siendo un niño en su casa hay que aumentar el número de niños lectores en la época anterior a la pandemia cuando teníamos abierta la institución nosotros para que venga cualquier persona de cualquier parte recuerdan ustedes el número de niños que había el número de niños y con qué alegría nos dedicábamos sobre todo a los niños que venían de los barrios humildes a consultar los libros recuerdan eso nos llenaba de orgullo bueno eso tiene que existir en todo el Paraguay y para eso solamente las autoridades pueden opinar sobre eso yo no no creo que nosotros podamos hacer otra cosa que reconocer agradecer y seguir adelante ¿verdad? produciendo y que más decía a Silvia es que a mí me interesa mucho su opinión porque es un escritor muy importante ¿usted recuerda? yo recuerdo que en ocasiones que él también llegó a ocupar la dirección general de cultura de la municipalidad de Asunción a nosotros nos cupo como esa instancia municipal participar de un congreso de bibliotecarios graduados del Paraguay nos habían invitado a presentar una experiencia que nosotros teníamos en ese momento a través del bibliobús municipal sí, me acuerdo eso fue una gran actividad que tuvo la la municipalidad de Asunción de apoyo al interés ciudadano de la lectura el bibliobús que hemos tenido en la municipalidad sí y en ese contexto es que el señor Alcibiades hacía estas reflexiones ¿verdad? y tenía razón de que el trabajo de promoción el trabajo de difusión nunca podía hacer un trabajo en solitario no no tienen ninguna no es un trabajo en soledad no sí y que tenía que además presentarse hablando de nuestra experiencia como una experiencia realista él siempre me decía no vayas a maquillar nuestra realidad no vayas a maquillar la realidad que vos vivís a través de tu trabajo eran reflexiones muy sabias desde el punto de vista de su experiencia también ¿verdad? muy cierto muy cierto sí y en ese sentido también nosotros señor Jacobo hemos contado siempre con el apoyo de los de las casas editoriales esa esa rememoración que usted está haciendo ahora de la presencia masiva de niños en la etapa prepandémica ahora ¿verdad? en la biblioteca de la manzana de la ribera a nosotros siempre nos planteaba eso ¿qué podemos hacer para que el chico además de venir a leer un rato y de pasar un buen momento con el libro pueda llevar también el libro a su casa? y ahí fue fundamental la presencia de las casas editoriales es claro que sí nosotros hemos donado libros a esos niños que se fueron y le decíamos este libro es para vos para tu casa no es para la gente es para vos sí así que ese trabajo en equipo existe esa experiencia del bibliobús para mí ha sido una de las más notables que se tuvo en el Paraguay y que tenía como objetivo fundamental acercar al libro a los niños que están en las escuelas a los escolares porque los escolares eran los que trabajaban esencialmente con esa literatura que nosotros llevábamos en el libro en el bibliobús como usted recuerda muy bien Laura usted estuvo al frente de todo eso ahora yo pienso que todo eso es fundamental y aparte es fundamental que se continúe con todo y que no se deje nada detrás que se siga con todo que el Paraguay es mi más ferviente deseo se convierte en un país de grandes lectores en un país que puede aspirar al futuro en ese sentido ustedes también así que tenemos que yo cuando escucho personas que dicen que no les interesan los libros etc me da pena son personas abandonadas a su ignorancia ¿cuál es el verdadero enemigo de un país? la ignorancia que es el verdadero enemigo de un hombre no hay otro peligro no hay otro enemigo aparte de la ignorancia no hay ningún otro enemigo terrible un libro no tiene otro enemigo que no sea la ignorancia y eso es lo que se debe combatir sobre todo en la educación sobre todo en la educación que comienza en la casa yo recuerdo cuando comenzaron las primeras ferias del libro había poquísima gente y después las últimas ya en algún caso no cabían en locales grandes y ha ido creciendo fue aumentando el interés y yo espero que eso en el futuro sea verdaderamente alentador bueno nosotros continuamos luego con nuestra poesía paraguaya y ya también con la literatura paraguaya en general yo quiero dar una pequeña idea de lo que podemos ver en nuestra próxima sesión de miércoles la poesía que vino después un poco y en algún caso cómo trabajó la retórica ahora que ya estamos con un buen conocimiento de retórica y un buen conocimiento básico cómo trabajó la retórica en las grandes novelas paraguayas entonces ahí vamos a ver por qué esta frase funciona así por qué esto hace así qué significa aquello en términos retóricos vamos a ir profundizando nuestro conocimiento de retórico en base a las grandes novelas paraguayas ya hemos tocado considerablemente por un momento a la retórica como tal y como ejemplo tomamos a la poesía paraguaya que ni remotamente se agota con lo que hemos dicho pero que es una pequeña es un pequeño aporte que hacemos todos verdad y yo no tengo más que decirles que eso es lo que pensamos hacer la próxima semana Jacobo si José te escucho una una sugerencia para para ampliar un poco si me gustaría escuchar algo de Manuel Ortiz Guerrero que hagas un poco una pinceladita para la próxima vez cómo no y también lo puedo hacer ahora una breve pincelada y lo que voy a decir es algo que me afecta un poco porque yo escribí creo que uno de mis poemas mejores por así decirlo es una biografía de Manuel Ortiz Guerrero en forma de verso que se llama Manu verdad y para mí el poeta Ortiz Guerrero era un ser que se integró de tal manera a la sociedad paraguaya que fue su poeta durante muchísimo tiempo en la misma realidad que consideramos la realidad lingüística del Paraguay fue poeta en castellano y en guaraní yo personalmente me quedo con su literatura en guaraní es una poesía de canciones y es una poesía que encontró un socio maravilloso en José Asunción Flores las canciones escritas por Ortiz Guerrero y compuestas por Asunción Flores son yo creo que es un tesoro del Paraguay y seguramente de todo el mundo pero yo no puedo hablar de todo el mundo pero puedo muy bien hablar de nuestros compatriotas que piensan como nosotros es un tesoro del Paraguay hablar de las canciones de Ortiz Guerrero en guaraní es hablar de un tesoro en el Paraguay no tanto así en su poesía en castellano porque flaqueaba la poesía del poeta que escribía en español y era tan distinto al poeta que escribía en guaraní José si vos haces una comparación de las canciones de Ortiz Guerrero con sus poemas no vas a decir que las escribió la misma persona ahora para comenzar decimos que el Paraguay absorbe la poesía tanto en guaraní como en castellano y lo convierte en su poeta durante mucho tiempo estamos hablando de la década del 20 y comienzos del 30 sobre todo Ortiz Guerrero es un hombre que procede en su poética del puro instinto poético cuando escribe en guaraní y no le falla el instinto nunca le falla y de un conocimiento probablemente no muy completo no muy acabado de la poesía que se escribía en castellano ya en su época es bastante tiene influencia bastante anterior tiene una influencia y una actitud bastante anterior cuando escribe poemas basados en formas expresivas que honestamente ya habían sido superadas en la época a él le faltaba un conocimiento más acabado de la poesía que se escribía en su época y que él no leía no leía yo estoy seguro que no la leía que no la conocía porque en su poesía escrita en castellano está siempre un poeta anterior y yo creo sin embargo que en su poesía en Guadalí hay un poeta del futuro de ayer de hoy y de mañana bueno esa es mi idea esencial después voy a leer alguna cosa que quizá les interese en nuestra próxima sesión José excelente excelente muy buena pincelada muy buena una semblanza gracias esa es la semblanza que yo te puedo dar bueno pues alguna otra pregunta más que quieran hacer queridos compañeros del taller virtual que tenemos nosotros y si no nos vemos ya seguimos con nuestra actividad el próximo miércoles el próximo miércoles como les dije vamos a ver retórica a través de los ejemplos de la novela paraguaya y luego vamos a ver a través de los ejemplos de la novela paraguaya qué es lo que se usa de la retórica y para qué se la usa cómo funciona porque así aquellos que han tomado fragmentos de libros importantes para poder estudiar han podido escribir eso es lo que queremos hacer que el miembro del taller que quiera escribir tenga herramientas para escribir y que quiera leer ni qué decir que las tengan en cualquier momento bueno yo señor quisiera hacer una invitación antes de terminar pregunto por favor sí sí invitar a todos los compañeros y a la gente que nos sigue también a través de las redes sociales para el próximo viernes 25 de junio a las 20 horas que se sumen a la transmisión que las cuentas de facebook tanto del centro cultural manzana de la ribera como de la dirección general de cultura y turismo vamos a tener justamente por conmemorarse ese día el día del libro paraguayo vamos a tener algunas consideraciones de algunos escritores editores de nuestro jefe de nuestra biblioteca municipal así que va a ser un interesante momento para nuevamente homenajear a todo ese mundo que voy a parafrasear a usted estamos muy contentos de estar detrás del libro paraguayo muchas gracias por poner esto bien gracias Laura lo anoto perdón no que lo anoto gracias Laura por el dato así es gracias por el dato alguna otra cuestión que desean consultar o decir no verdad bueno entonces nos vemos el próximo miércoles y seguimos adelante que tengan ustedes un feliz fin de semana igualmente un abrazo a todos gracias adiós 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 chau gracias chau chau chau